En este video veremos uno de los problemas que se pueden presentar al tratar de subir un archivo. Veamos el siguiente caso. Si yo presiono el botón Selecciono un archivo, puedo observar que el rectángulo punteado se queda ahí en la pantalla. En este caso me está bloqueando el botón Seleccionar un archivo. Esto me impide que yo pueda seleccionar un archivo. Para resolver esto, doy un clic aquí en el título de la ventana para arrastrar y sacar el botón del rectángulo punteado. Ahora sí ya puedo presionar este botón Seleccionar archivo. Listo. Bueno, espero que este video sea de apoyo. Hasta luego.